Música Ella se llama Milagros, es una perrita recogida de la calle Estaba en total abandono, con unas heridas muy graves en su cuerpo Esto era todo carne viva, ella era muy flaquita y estaba muy desnutrida Yo duré dos meses haciéndole sus curaciones, para lo cual ella se recuperó Pero ella no se dejó dar en adopción, ella fue llevada a varios eventos Pero ella no dejó que la entregaran en adopción, sino quería quedarse conmigo Y ahora ella es todo para mí, es mi vida, es mi amor, es todo ¿Cuánto lleva con ella? Con ella llevo ya 5 años